Hola a todos, soy Álvaro de MakerGall y en este vídeo vamos a hacer unos cambios a esta hipercube modificada que hicimos hace unos años que tiene un poco de problema en el eje Z con el guable del husillo porque tiene un husillo de un metro de largo entonces vamos a modificar todo el sistema para para hacer que funcione el eje Z un poquitín mejor y que prima mejor la impresora así que nada os dejo con el proceso del vídeo en el que tendremos que hacer algunas piezas en la CNC y demás para poder adecuar el sistema antiguo digamos al sistema nuevo bueno pues ahora que ya tenemos desmontado el husillo voy a explicaros un poco cuál es mi intención o cuál es la idea que yo tengo lo que quiero hacer es montar el motor en esta barra que hay aquí así por debajo de tal forma que yo pueda poner una correa y con unas piezas de este estilo que tengo que cortar pues transmitir el movimiento del motor al husillo con una correa de tal forma que yo lo que voy a utilizar es el digamos que el problema que tiene la máquina es que como el husillo está simplemente enganchado en el eje del motor pues al girar baila demasiado para los lados entonces yo lo que quiero es poner unas piezas de este estilo aquí de tal forma que yo pueda soportar el husillo tanto arriba como abajo y tensar correctamente la correa que una el motor con un husillo para que así pueda transmitir el movimiento como es debido y el husillo esté siempre lo más recto posible y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Entonces nada, simplemente la pieza va enroscada aquí con dos tornillos de métrica 6 y tenemos una pieza que iría aquí y después tendremos otra que iría en la parte superior de la máquina. A ver si os lo puedo enseñar. Después tendríamos otra pieza que iría puesta tal que así y después una tercera pieza que es la que va en esta zona de aquí de la bandeja, que es donde nosotros sujetamos la tuerca del husillo. Que esta todavía la tenemos que diseñar, pero bueno, básicamente vamos a colocar tanto la de aquí arriba como la de ahí abajo y continuamos. ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos la parte de este lado montada, con el motor el Neva 23 ya recolocado, la placa con el KFL 10 puesto. Solo con esto una vez todo montado, pues me he dado cuenta, no sé si se llega a apreciar muy bien, que flexa con bastante facilidad. Y como lo que voy a meter aquí es un husillo de 10 milímetros de diámetro, pues probablemente acabe cortando en la CNC una chapa para poner por aquí detrás, de tal modo que una estos dos perfiles como si fuera una única pieza solidaria y así intentar eliminar esta flexión que hace esta barra aquí, porque al final esta es una barra 20x20 y como os digo vamos a meter aquí un husillo como Dios manda. Entonces, este lado, la parte de abajo de este lado ya está lista. Voy a preparar esta chapa de aquí, voy a colocar la parte de arriba y volvemos. Ya tenemos aquí los husillos que, como veis, nos hicieron aquí un rebaje para poder meter la polea GT2 de eje de 8. Así que, bueno, vamos a desmontar el otro lado del eje X, aquella zona de allí, para poder colocar este otro husillo. El de este lado ya lo hemos montado, así que nada, ahora os voy a enseñar un poco como quedó montado el husillo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya lo tengo listo. Me ha dado un poco la lata de reconfigurar otra vez el Marlin, porque esta máquina hace un tonazo de tiempo que la tengo montada y la verdad es que tenía el Marlin por ahí, pero estaba medio desconfigurado. Bueno, he tenido prácticamente que reconfigurado otra vez de cero y, bueno, ya tengo los husillos alineados. De todas formas, a medida que la máquina sube y baja, por ejemplo, ahora mismo que está arriba de todo, si yo pongo la cama a mover hacia abajo, pues se nota que el husillo aquí arriba gira perfectamente, pero por el medio bandea un poco. Vale, porque al final, pues bueno, todo el peso de la cama, quieras que no, pues afecta un poco a que el husillo bandee. Pero también es verdad que bandea mucho menos de lo que bandeaba antes, vale. Antes con este mismo, con un husillo de 8, se movía muchísimo para los lados por el propio peso de la cama, pues se movía mucho más de lo que se mueve este ahora. De todas formas, tengo que comprobar, esto es algo que comenté el otro día en una publicación del grupo de impresión 3D de Facebook, que había alguien que estaba teniendo problemas con la altura de capa y, bueno, perdón, había alguien que estaba teniendo problemas porque tenía bandeo en el eje Z. Y es importante que, si vosotros tenéis una máquina que tiene un husillo de paso 8, como es este caso, en este caso esta máquina tiene un husillo de paso 8, no podéis hacer una altura de capa de 0.3, o de 0.25, o de 0.27, vale. Tenéis que utilizar una altura de capa que sea par, por ejemplo, yo en este caso lo que haría sería utilizar alturas de capa múltiplos de 0.08, porque como tiene paso 8, pues múltiplos de 0.08, por ejemplo. Entonces, pues podríais usar 0.16, 0.24, 0.32, 0.40, 0.48, 0.56, vale. Yo eso es un poco lo que haría, esa sería mi recomendación. Y también os recomendaría que tuvierais mucho cuidado con el tema del Z-Hop, porque hay muchas veces que, pues, por ejemplo, no me he dado cuenta y he puesto una altura de capa de 0.48, por ejemplo, pero he puesto un Z-Hop de 0.3. Entonces, al hacer las piezas me sale bandeo en el eje Z, como por ejemplo en este caso. Esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es una de las primeras piezas que imprimí con esa máquina y si os fijáis por ahí, pues se ve el Z-Hop, que no es tremendamente bestia, digamos, pero bueno, a ver. Se nota, y muchas veces con estas cosas lo que pasa es que para una persona que no está muy acostumbrada a imprimir, no le ve nada raro, pero en realidad esto no debería estar así, vale. Entonces, bueno, ya os digo, muchas veces este efecto no es ni porque lo sello esté torcido, ni porque la cama no esté bien, o sea, no esté el PID de la cama bien ajustado, y entonces pues expande y se contrae mucho más de lo debido, sino que muchas veces es un poco a la altura de capa que nosotros le ponemos a nuestros objetos. Así que nada, que sepáis que es muy importante tener en cuenta el paso del husillo que tenéis o la varilla roscada que tenéis para poder llegar a hacer unas alturas de capa con una calidad muy buena sin que os llegue a hacer este efecto que veis aquí. Bueno, pues esto ya estaría, ya tengo aquí las dos piezas, la pieza, vamos, salida de la máquina, y bueno, ni decir, tiene que la diferencia es bastante importante, ya veis aquí todas las rayas que salen y aquí, pues, sigue teniendo algún defectillo y alguna cosa, pero bueno, está en comparación, está bastante mejor, con lo cual, nada, me tocará seguir haciendo pruebas y demás para intentar dejarla lo más fina posible, y lo descarto en un futuro meterle un sistema de tres o cuatro husillos como tengo en las Gallymaker, pero bueno, de momento no está nada mal y seguiré haciendo pruebas. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!